Escuchame una cosita, que juego jugamos, que juego jugamos, que juego jugamos, que juego jugamos Que no quieran, yo quiero un Kio Featers A ver, lo primero es que aprendas a manejar el Kio Keaton Dice, eso, Kio Keaton A ver, el Kio Keaton Alvin El Kio que quieras, Kio Keaton